Para garantizar a las y los bajacalifornianos el acceso al agua potable, el Estado y la Federación celebraron la firma de un convenio financiamiento verde plan hídrico, mediante el cual se planea reestructurar la manera en la cual se dota del vital líquido a la ciudadanía. El Secretario de Hacienda explicó cómo es que se obtuvo dicho financiamiento. El proceso de la emisión de financiamiento sustentable ha sido un éxito. Calixto y seguramente el subsecretario nos van a comentar los detalles de la transacción, pero nos anima que el recurso del financiamiento sustentable, el bono verde, va a ser parte del factor inicial que nos va a permitir potenciar recursos adicionales para convertir los 3 mil millones de pesos del bono verde en un importe sustancialmente mayor. Estaremos adicionando a los 3 mil millones del bono verde recursos adicionales de Fonadín, recursos de la EPA, recursos del propio Advan, recursos de Conagua, recursos de capital privado y de los propios organismos operadores del agua. El director general del Banco de Desarrollo de América del Norte dio explicación de los elementos que componen el convenio de financiamiento celebrado. El primero es al ser un financiamiento sostenible se detona inversión pública productiva que genera directa e indirectamente un beneficio social para los habitantes del estado. En segundo lugar, este financiamiento sostenible permitirá que la inversión en infraestructura hidráulica esté alineada a las metas operativas de los organismos operadores. En tercer lugar, con base en las mejores prácticas y a los estándares a los que me he referido, se contará con un consultor externo independiente que a su vez apoyará a un comité técnico de inversiones para la selección de los proyectos a ser financiados, reportar el avance y correcta ejecución de estos durante la etapa de construcción, así como verificar su desempeño durante la etapa operativa. El subsecretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México manifestó que la celebración de esta clase de convenios de financiamiento para garantizar el suministro de agua a sus pobladores es verdaderamente innovador. El hecho de la forma en la que se estructura el financiamiento en Baja California no solamente es innovador, sino que nos está ayudando también a utilizarlo para la base de taxonomías sostenibles que vamos a presentar la próxima semana en la Convención Nacional Bancaria que se realiza en la Ciudad de Mérida. La gobernadora del Estado refirió que con esta clase de acciones se pretende garantizar a las y los baja-californianos el acceso al suministro de ese servicio básico tan preciado como lo es el agua potable. Con este sólido trabajo en equipo estamos dando un paso trascendental que incidirá de manera muy positiva en la calidad de vida de futuras generaciones en ambos lados de la frontera. Gracias a esta sinergia estamos consolidando el futuro de una región binacional con aguas limpias y saneadas. Informo para CNR Televisión, Luis González.